¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora sobre Kate Middleton. Ha hablado un experto real sobre lo que está sufriendo y padeciendo. Kate Middleton está mejor que nunca en el sentido de que quiere recuperarse y quiere ser importante para la monarquía. Ella está preocupada porque quiere regresar lo antes posible, pero entiende que esto es un periodo de muchos meses. Pero por otro lado está preocupada porque está recibiendo muchos ataques de los trolls, que se llaman así, bueno, digamos los haters para entendernos mejor. Y bueno, vamos a ver exactamente, según este experto real, qué es lo que estaría sufriendo y padeciendo Kate Middleton. Al final todos los que se dedican a cosas ya sea de monarquía, oye, un actor, una actriz famosa, una cantante, como entenderéis, tiene muchos fans, pero también tiene muchos haters. Esto es así, una cosa va con la otra. Por desgracia, pues el hecho de que ya sea por celos, por envidia, porque eres famoso, porque eres guapo, porque gustas, porque no gustas, hay personas que siempre te van a estar en contra tuya. Vamos a ver exactamente qué dice este experto real en relación a Kate Middleton, cómo va su recuperación y qué expectativas tiene con respecto a estos trolls y qué va a hacer al respecto. Mi gente, comenzamos. ¡Comenzamos! Y es que, como os decía, los famosos pues tienen estas cosas, ¿no? Por un lado, muy bien, tiene muchos seguidores, es muy querida, Kate Middleton, la princesa de Gales, la futura reina del Reino Unido, pero evidentemente al ser muy conocida y muy querida, también siempre hay personas que ya sea porque es guapa, ya sea porque, oye, pues por envidia, por celos, por lo que sea, pues hay personas que siempre está intentando a ver qué inventa en redes sociales para decir, para poner, para intentar pisotear su imagen, ¿no? Bueno, los trolls de la princesa Kate, según The Sun, deben detenerse. Ella es una superestrella y será más grande que nunca. Cuando regrese, dice un experto. Mire a Phil en Dampier, en nuestro programa real exclusivo, en el reproductor de vídeo de arriba, ¿vale? No vamos a ponerlo porque no me ha dado tiempo a actualizar, o sea, a traducirlo, pero vamos a ver exactamente la información escrita, ¿no? Cuando la princesa Kate regresa a sus deberes reales, será más grande que nunca, afirmó un experto. La princesa de Gales ha estado en casa recuperándose desde que anunció valientemente que estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en marzo. Bueno, tenéis ahí algunas imágenes en el archivo de cuando dio su diagnóstico de cáncer en marzo. Fuentes afirmaron esta semana que la realiza habría estado de paseo con el príncipe William y sus tres hijos en las últimas semanas. Esto fue una información de la semana pasada, en la cual, pues bueno, ya ella va retomando. Es verdad que no hay ninguna imagen de esto. También es verdad que ella pidió respeto y evidentemente si mañana o pasado sale The Sun o The Mirror o el Daily Mail o el New York Post sacando una foto de la princesa de Gales dando un paseo, pues evidentemente quedarán un poco retratados como, oye, qué falta de respeto, ¿no? Y pueden ser cancelados, con lo cual la prensa está muy cauta. Yo sé que el primero que rompa el hielo, la primera prensa o el primer medio de comunicación que rompa el hielo y diga, bueno, si tú has publicado fotos, ahora voy yo, ¿no? Pero claro, nadie se atreve a romper el hielo, ¿no? Y es que el experto Phil Dampier dijo que cuando Kate vuelva a aparecer entre el público será más grande que nunca. El comentarista dijo que la futura reina siempre había sido la estrella de la familia real y que los trolls debían dejarla en paz. En declaraciones al editor real, Matt Wilkinson, en el programa Royal Exclusive de The Sun, Phil dijo que la mayoría de la gente es paciente y comprensiva con la ausencia de la princesa. Es verdad que cuando he tenido el canal en inglés, lo que pasa es que ya lo quité, lo tenía traducido al inglés, los comentarios eran malísimos. Era como dejarla en paz, no hablar de ella. Y yo, bueno, si no estamos hablando tampoco nada malo, simplemente nos interesamos por cuál puede ser la última hora en base a medios digitales, sobre todo, aparte de algunos americanos, norteamericanos, algunos, la mayoría de los que reaccionamos son ingleses. O sea, enfadaros con The Sun, The Mirror, The E-mail y no conmigo, ¿no? O sea, la gente está como que, guau, no habléis de ella, ¿no? La verdad que allí o son más respetuosos o es que la quieren mucho, una de dos, o las dos cosas, puede ser también. Bien, bueno, le dijo a The Sun, este experto real, creo que la mayoría de la gente normal lo es. La mayoría de la gente simplemente está feliz de dejarla recuperarse. Obviamente, lamentablemente, todavía hay gente muy tonta en internet, trolls en Twitter, en X y varias otras cosas. Y me temo que no hay mucho que pueda hacer al respecto. Al final es lo que os digo, es que las redes sociales es un hervidero, ¿no? Entonces, si en X, que es para mí el vertedero mundial, no hay, o sea, no hay una forma de tener controlado esto. Es decir, que cada, igual que el móvil, ¿no? Aquí en España, por lo menos, si tú quieres tener un teléfono móvil, tienes que aportar tu documentación, tu DNI, ¿no? Si no aportas tu documentación, no se te puede dar de alta en un teléfono o no puedes tener un teléfono, ya sea de prepago, ya sea lo que sea. Tienes que dar tu documentación. Creo que en Twitter deberían hacer lo mismo e incluso cuando la policía pida datos, que esto es otra, la policía pide datos, los jueces piden datos y dice que por privacidad ellos son muy respetuosos y no van a dar nada. Sí, ya, pero si se ha cometido un delito por medio de tu red social tendrás que aportar los datos, ¿no? Ellos dicen que bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay manga ancha para que cada uno, cada cual, diga lo que le venga en gana. Fijaros, hemos visto fotos por Photoshop diciendo que estaba muerta Kate Middleton, bueno, con unas imágenes que parecen totalmente reales de ella, semidesnuda, entubada por todos lados y tú dices, bueno, pero de verdad, ¿esto te ha permitido? O sea, flipante, ¿no? Bueno, hay algunos locos que difundirán todo tipo de rumores ridículos sobre ella, pero la mayoría de la gente estará feliz de que se recupere en el fondo, pero Phil dijo que estaba seguro de que cuando Kate regresara será más idolatrada que antes. Es decir, este experto real cree que cuando vuelva va a regresar con más popularidad y más cariño de todos sus británicos y británicas. Bueno, el experto continuó, cuando regrese probablemente será más grande que nunca, pero necesita asegurarse de que esté en plena forma. Es decir, la gente una vez que aparezca la quiere tener y es como, bueno, no vuelvas a recaer o no desaparezca después de tres meses porque si no nos vamos a preocupar y queremos verte ya de forma constante y a menudo, ¿no? Ella ya era la estrella más grande de la familia real y cuando regrese será más grande que nunca. Ojito que ya están diciendo los... Y bueno, en esto coinciden todos los expertos reales, ojito, las cosas como son. La verdad que todos coinciden en que era la más querida y que además va a seguir siendo la más querida y que va a regresar con más fuerza que nunca. Bueno, se produce cuando el fotógrafo real de The Sun aclamó a la princesa como la estrella más grande de The Firm, Arthur Edwards. Elogió a la princesa, que reveló su diagnóstico de cáncer en marzo, por ser una mujer increíble. En declaraciones al editor real de Sun, Matt Wilkinson, Arthur compartió, ella es simplemente una gran estrella de la familia real. Quiero decir, no es ningún secreto que ella es la estrella más grande de todas y bueno, esto hace que la gente tenga tantas ganas, primero, de que se respete su privacidad como ella pidió y segundo, que regrese lo antes posible porque quieren verla, ¿no? Fijaros que ella lleva, pues no sé si lleva en la casa real entre pitos y flautas antes de casarse, como 15 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Creo que de casada hace una década, pero creo que lleva como 15 años, ¿no? Con el príncipe William. O no sé si me estoy liando con la reina Leticia y el rey Felipe, pero creo que no, creo que lleva una década casado, ¿eh? Y juntos creo que 15. Bueno, y añadió, creo que desde mi punto de vista es una mujer increíble. Ella no solo es madre y está criando a tres hermosos hijos, sino que es un gran miembro de la familia real. Ella es un miembro, una miembro trabajador de la familia real. Es una gran fotógrafa, tengo que decirlo, debo decir que sus fotografías son cada vez mejores y las comparte con todos nosotros. Si os fijáis aquí, Phil le está queriendo hacer, bueno, un guiño y le está queriendo como tapar un poco lo que sucedió de una forma un poco indirecta con la foto editada, ¿no? Como justificando que es que a ella le gusta la fotografía, ¿no? Si os fijáis, le tienen un gran cariño hasta tal punto que incluso de una forma un poco inconsciente es para que nos quede un poco con la cosa de que, bueno, aquella fotografía editada, que era normal, ¿no? Porque es que a ella le gusta editar fotos, hacer fotografías, le gusta. Oye, es una de sus aficiones y además es bastante bonita y bastante esa nota, ¿no? Pues nada, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta última hora sobre Kay Middleton. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.